Hola a todos Directamente cuando estoy grabando Me baja a 25, 20, 15 frames Es horrible Entonces yo no sé Si es coincidencia Yo no sé si es una Combinación de drivers El parche El programa de grabación o qué Vale, pero Estaba intentando terminar la serie Del mago y Vamos, había momentos que era Ridículo, incluso crashea el juego Cada hora o menos Entonces A la espera de que solucionen eso Como ya le he metido bastante caña al Dark Souls 3 Pues de momento lo voy a dejar ahí un poco Un poco aparcado, vale ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Pues me molaría Me molaría hacer un cooperativo Pero en nivel 1 Como con este personaje Es decir, con más gente pero sin subir de nivel Y obviamente que la comunicación Por voz sea grabada también Vale ¿El problema? Pues bueno, imagino que será La cuadrada de agendas Entonces Yo Intentar hacer un grupo de WhatsApp A ver cómo podemos quedar Yo pienso que lo normal sería Que vamos a quedar el fin de semana Quedar un rato, darle un poco de caña Y luego el fin de semana siguiente otro Y bla 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 Una cosa así ¿Por qué Dark Souls 2 y no Dark Souls 1? Bueno, pues porque aquí no se puede abusar tanto Quiero decir Aquí Si alguien me quisiese invocar Empezando con un personaje de nivel 1 A este personaje por ejemplo Que está bien equipado Pues no podría por el Soul Memory Vale Tengo un Soul Memory de 700.000 Un personaje que acaba de empezar No me puede invocar Eso es de cajón Entonces tendríamos que ir equipándonos Y farmeando Y manteniendo el Soul Memory Más o menos Parecido Así que Yo no podría coger Avanzar todo el juego Y tenerlo todo limpio Y tal Entonces Habría que quedar Matar a un jefe Luego matar a la jefe del otro Y no sé Habría que organizarlo un poco Yo pienso que aquí sería Algo más Más divertido Porque Aquí se pueden invocar Hasta 4 personas O sea Contando al host hasta 4 En la versión escolar De Fersen de PC Que es donde tengo yo el juego Y donde más gente tengo En el Steam que lo tiene Más incluso que en la normal Es curioso esto Porque está salido muy posterior Y bueno Sabéis que aquí Los enemigos se vuelven más duros La IA es un poco más errática Cuando hay más gente invocada Y Yo pienso que las risas estarían Casi casi garantizadas Vale Yo pienso que es Más fácil jugar aquí uno solo Que en cooperativo A ese nivel Quiero decir Cuando todo el mundo Está equipado Ya es otra cosa Vale Entonces Yo pienso que es una cosa Que tiene que estar divertida La comunicación por voz Pues ya veríamos Si la iremos por el Skype O el Team Speaker O creo que se llama así ¿No? El TS O algo así Vale Quiero decir Esto Quiero hacerlo así Porque Así no parecerá Que estoy hablando yo Ahí solo Como un loco Yo pienso que la conversación Cruzada será Más graciosa Vale Bueno Pues yo esto lo dejo ahí Ya me decís En los comentarios Y A ver si le damos caña Luego más Vamos a ver si le damos caña Vamos a ver si le damos caña Vamos a ver si le damos caña